hola muy buenas a todos soy gatox y acá estamos en otro vídeo de my legends y en esta ocasión y como habrás visto en el título del vídeo hoy les traigo una guía para conterear a muchos de los héroes que están en el meta esta guía más que nada te va a servir si es que sos nuevo y muchas veces no sabes cómo conterear a ciertos héroes así que espero esto les pueda ayudar bastante de ahora en más en sus fans pero antes de empezar toma acá tenés tres dólares gratis como puedes reclamarlo déjame hablarte de honey game una aplicación que te da dinero por usar internet como funciona sólo tenés que bajarte su aplicación y tenerla abierta en segundo plano ya sea en tu celular o pc honey game es una empresa que se dedica a recolectar los datos públicos de las páginas web que vayas visitando sin afectar tu internet ni tampoco recopilando ningún dato personal y a cambio ganas dinero no te vas a hacer millonario pero si vas a poder juntar suficiente dinero como para comprarte alguna skin en mobile legends por ejemplo así que te invito a que descargues la aplicación desde el enlace en comentarios fijado usando mi código gato 9 f76 y ganate tus primeros 3 dólares no esperes más y empezar a ganar con honey game bueno vamos a comenzar entonces rápidamente con tres héroes tanques que actualmente la están rompiendo bastante bueno uno de ellos no es tan tanque sino que se trata un combatiente pero tiene muchos serían héroes con muchos cc tenemos a tigreal minotauro y ruby como ya saben tigreal es una máquina de cc si pega un combo estás muerto prácticamente minotauro también se podría decir lo mismo tiene muchos de seis y bueno ruby también aunque ruby no es necesariamente tanque sino que va a la línea de experiencia como se contaría entonces a estos tres héroes bueno una de las mejores opciones que tenés es digi porque dije bueno creo que si sos tenés un poco de experiencia ya lo sabes bueno la útil y ofrece inmunidad al cc y bueno neutraliza cualquier ulti o habilidades que tengan bueno cc así que digi sería la mejor opción pero vamos ahora a agregar otros héroes más a esta lista bueno a tigreal y a minotauro tenemos también ahí a fredrin grog barat kufra atlas y johnson y acá y bueno principalmente estos y serían todos tanques como hacemos counter a estos tanques que la mayoría de ellos bueno se ven siempre en las rangs y pueden complicar muchísimo bueno tenemos para los magos counter a estos héroes unas buenas opciones serían valir vexana y aurora porque estos magos buenos porque son magos que tienen muchísimo cc y pueden hacer que estos tanques no puedan lanzar sus habilidades gracias a su cc por ejemplo valir cada vez que quiere agarrarle tigreal o kufra también puede ser o atlas puede usar su cc para empujarlo atrás esa es una de las opciones vexana también tiene mucho cc y eso va a ser que estos tanques les sea más difícil tirar sus habilidades pero esa no son solamente las únicas opciones también tenemos otras opciones como para hacer counter como son die rot ex for carry y leslie porque estos héroes bueno porque son héroes que tienen daño verdadero y esto va a ser que ignoren la defensa de los enemigos en este caso la defensa de los tanques esto va a ser que se haga mucho más fácil para estos héroes matar a estos tanques por ejemplo con la segunda de tarot que reduce la defensa física del enemigo en un 75 por ciento sea ningún tan que tiene posibilidad y también tenemos a ex for the carry y leslie que bueno como ya dije tienen daño verdadero y eso hace que prácticamente delete no maten bastante rápido a cualquiera de estos tanques vamos ahora con magos que también son bastante difíciles de conterear tenemos a nana bexana bale aurora luoji y novaria bueno como contereamos a estos magos los principales counter son en este caso harley lancelot y winneville es decir héroes que tengan que puedan causar mucho daño rápidamente y esto va a ser que ni siquiera tengan tiempo de lanzar sus habilidades o hacer ningún movimiento por ejemplo harley te tira la ulti y en cuestión de dos segundos ya estás deleteado bueno láncelo también te puede matar muy rápido y bueno ya saben winneville que te salta y si sos magos estás muy desprotegido otro héroe que podría agregar también acá para hacer counter sería saber que se vive te agarra con la última y si borra directamente vamos ahora con el siguiente grupo de héroes tenemos a nolan joy martis lancelot roger arlot y matilda bueno estos héroes son héroes con en muchos casos con gran daño y también mucha movilidad tenemos dos opciones para hacer counter a estos héroes en específico primero tenemos a me citar que bueno ya saben que con la con la ulti de me incitar que podemos contrarrestar cualquier habilidad de dash o sea si un héroe se nos mete en la en la última me incitar ya no puede hacer prácticamente nada o sea es counter total y por otro lado tenemos también a vaxia que vaxia que puede hacer counter a todos los héroes que tengan desplazamiento y como pueden ver todos estos héroes tienen desplazamiento y vaxia es excelente para estos héroes vamos ahora con tres tiradores que están bastante de moda y están reventando actualmente el meta sobre todo en el meta asiático pero bueno también un poco en la tan tenemos a cloud natan y moscow yo destacaría en la tan a moscow bueno como hacemos counter a estos tres tiradores también tenemos dos opciones en primer lugar tenemos a veleric que veleric puede reflejar los daños con sus habilidades con su habilidad pasiva también con venganza esto hace demasiado counter a estos tiradores y en segundo lugar tenemos a calla porque calla bueno porque calla puede neutralizar puede tener los movimientos de estos tiradores que tienen movimientos generalmente bastante rápidos y los pueden detener gracias a su ulti con la habilidad de supresión y lo bueno es que esta ulti no puede ser cancelada ni siquiera con purificación así que es bastante counter de estos tres tiradores vamos ahora con tres héroes en este caso de sanación tenemos a este es florín y rafaela que bueno como dije su habilidad principal es curar a sus aliados bueno tenemos en primer lugar el counter principal para mí sería vaxia que es bueno ya bastante conocido porque él contrarresta a los héroes que que se pueden curar así que vaxia sería el principal counter y en segundo lugar tenemos estos tres héroes que son luoji lilia y terisla pero porque estos tres héroes en concreto bueno porque son héroes que pueden utilizar mejor sus habilidades si es que los enemigos están cerca están juntos y recordemos que tanto este es bueno florín no tanto pero también y rafaela son héroes que para curar generalmente sus aliados tienen que estar cerca entonces al estar cerca luoji puede aprovechar mucho más sus habilidades y meterse se en área daño en área también revienta luoji si están todos cerca es muy buena también el ilia puede meter mucho más daño cuando están todos cerca y terisla también que puede meter una ulti cuando están todos cerca y entonces esto va a ser mucho daño al equipo enemigo por más que se estén curando vamos ahora al siguiente héroe en este caso tenemos más ya que actualmente también la está rompiendo y hay mucha gente que no sabe cómo hacerle counter bueno tenemos estos contes principales tenemos a franco calla ruby y melissa estos serían los principales counter para más ya porque franco y calla bueno porque son héroes que tienen habilidades de supresión que no se puede no se puede cancelar con nada con ninguna habilidad ni con purificar y esto va a ser que más ya que de bastante tiempo ahí cancelada y por lo tanto le vamos a hacer bastante counter y ruby porque tiene muchas habilidades de ss que también puede hacer que se le complique bastante a más ya utilizar sus habilidades y en último lugar tenemos a melissa porque melissa le hace counter bueno por su habilidad que de la barrera que esto va a hacer que más ya no puede acercarse a ella y por lo tanto no le va a poder meter todo el daño directo de cuerpo a cuerpo y en cambio melissa así va a poder debilitar rápidamente vamos ahora a los siguientes héroes tenemos a karina one one y martis generalmente son héroes que con la ulti no se puede hacer nada y pueden reventar entonces cómo hacemos counter a estos tres héroes tenemos tres opciones argos para mis inanas porque ellos tres bueno porque son héroes que tienen habilidades pasivas o similares al ítem de la inmortalidad por ejemplo argos cuando lo matas bueno tiene la la ulti que prácticamente lo hace inmortal bueno faramis lo mismo encima reviva a todos sus compañeros para mí es más counter todavía y nana que bueno ya saben que con su pasiva es como que también tiene una vida extra un ítem de inmortalidad y esto va a ser mucho mucho counter a estos héroes porque por ejemplo one one la va que los va a querer matar y no va a poder también lo mismo martis y bueno lo mismo también karina y por último tenemos a estos tres héroes eimon leslie y natalia que tienen en común estos tres héroes bueno son héroes que se pueden ocultar y por lo tanto no le puedes hacer nada sobre todo natalia la verdad que son muy molestos estos tres héroes pero quienes les pueden hacer counter bueno les pueden hacer counter odette rafaela y ruby porque ellos bueno porque son héroes que tienen habilidades de efecto en área o daño en área que esto va a ser que puedan revelar a héroes que están ocultos en arbustos o que simplemente están en modo invisible por ejemplo odette con la pasiva puede salpicar a los enemigos revelarlos bueno rafaela también y ruby también porque tienen la habilidad la primera habilidad por ejemplo de ruby así que estos serían sus principales conter así que bueno gente hasta acá llegamos entonces con esta guía para hacer counter a héroes entre ellos los principales del meta espero les pueda servir de ayuda más que nada a los nuevos y si no sos tan nuevo y no sabías alguno de estos conter espero también te pueda servir así que ya sabes si el vídeo te gustó dale like y suscríbete si todavía no estás suscrito nos estamos viendo entonces en un próximo vídeo chau